El Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, junto al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, realizarán un análisis de la situación de la niñez en la provincia. Realmente nuestra universidad creo que es un ejemplo en relación a esta apuesta porque todas las unidades académicas realizan actividades con el medio, no solamente con reparticiones públicas, sino también con el sector privado, que es muy importante, de manera que la vinculación de la universidad con el contexto es absolutamente importante. Debo destacar que en esta gestión nosotros sabemos que es una condición fundamental poner a la universidad al servicio de la región, porque nos debemos a ello.